Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te digo perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores yo sé Y no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que no puedo poder volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar No verás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad Incontrable de todo ya sé que estoy Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar No verás la cabeza diciendo que no No verás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad Que el culpable de todo Jenny, 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 Jenny Ya sé que soy yo ¡Mamá! Jenny, Jenny, Jenny Culpable De todo Culpable Por ti ¿Quién está? ¿Quién está?